La sesión de esta mañana la ha dirigido Iñaki Tejada. Preciado no ha llegado al tiempo al entrenamiento debido a que se canceló el vuelo en el que iba a regresar de Madrid. El partido frente al Atlético de Madrid ha dejado un pequeño susto. Diego Castro sufría una fuerte entrada en el tobillo izquierdo que no le permitió terminar el encuentro. Por fortuna, al extremo no sufre ninguna lesión grave. En principio nos asustó un poco porque perdió la sensibilidad, cogió el nervio del tibial posterior, pero el tendón está bien y esta mañana le hemos hecho una radiografía y hemos descartado que tuviera cualquier tipo de lesión ósea, con lo cual hoy ya está mucho mejor, ha recuperado parte de la sensibilidad y se ha quedado todo en un susto. Por otro lado, Gregory no considera justo el resultado del choque. Para el central, el equipo recibió goles absurdos. Ayer merecemos otro resultado. Jogamos muy bien, yo creo. Y Atlético no es muchas cosas para ganar el partido, pero bueno, yo creo que son cosas que tenemos que mejorar en el futuro y vamos a mejorar fijo. Con la operación de Michu cancelada, el Sporting continúa buscando un medio centro que supla la baja de Mitchell. Uno de los nombres que suena para reforzar el centro del campo es el serbio Lola. El jugador se encuentra sin dorsal en el español y podría llegar al club como cedido hasta final de temporada.